Tras 48 horas de la avenida torrencial en Dabeiba, que afectó más de cuatro veredas, las labores se concentran en la búsqueda de las ocho personas que aún permanecen desaparecidas. Con la ayuda de maquinaria, la policía, uniformados del ejército, bomberos y caninos entrenados, tratan de dar con el paradero de los desaparecidos. Todos los equipos de trabajo se desplazaron a la zona de la emergencia. Aquí vemos ya la maquinaria trabajando y la intención es continuar aprovechando el buen clima para despejar los derrumbes. 363 integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres trabajan día y noche para atender la emergencia. En el municipio ya fue declarada la calamidad pública para ayudar a la población afectada. Se ha venido caracterizando, haciendo el censo de todos los afectados por esta calamidad. Según los datos consolidados por el puesto de mando unificado, hasta el momento el desastre ha dejado 497 personas damnificadas de 180 familias, 20 personas heridas, 67 viviendas destruidas y 104 averiadas, 3 centros educativos afectados y más de 5 kilómetros de vía afectada. Durante las labores en la zona se ha logrado recuperar 3.5 kilómetros de vía. Le pedimos a las personas que están en los albergues y a familiares o cercanos que se mantengan en los albergues. Mientras tanto, junto a la Fuerza Aérea, la Policía y la Gobernación se adelanta la labor de evacuación en cuatro helicópteros de las familias que aún no han salido de las viviendas que están en peligro. Logramos evacuar 160 personas, dentro de las cuales 105 personas, gracias al trabajo del Ángel de la Fuerza Aérea, fueron rescatadas del área de operaciones. Hay algunas personas que no quieren perder sus enseres, que tienen mucho apego, pero estamos haciendo un trabajo de concientización porque hay un peligro de deslizamiento, hay una falla geológica. Las labores de búsqueda y rescate continuarán hasta que el clima y las condiciones del terreno lo permitan.